¿Cómo andas? En el video de hoy te enseñamos a instalar en Windows las interfaces Audient de la línea ID para que quede todo andando a la perfección en un par de minutos. Si no trabajas con Windows y tenés la suerte de trabajar con Mac, no te hagas ningún problema. En el video que te dejamos acá podés ver todo el proceso de instalación para dicho sistema operativo. Muy bien, lo primero que vas a hacer antes de conectar tu interfaz a la PC es ir a cualquier página del navegador y de ahí dirigirte a la página oficial de Audient. Vas a ingresar y una vez que estás en la página oficial de Audient vas a ir a la página correspondiente al producto que estés utilizando o queriendo instalar. En este caso es la ID14. Entramos a la página de la ID14 y vamos a bajar el driver. Para eso vas a entrar a descargas o downloads según el idioma que tengas en el navegador. Lo vas a buscar, tenés para Mac, para PC. Obviamente estamos trabajando en PC. Bajás la última versión disponible que es la que aparece en pantalla y una vez que descarga la vas a instalar. Ahí ya descargó. Lo que vas a hacer ahora es ejecutar el archivo instalador de ID Mixer. Yo prefiero ejecutarlo en modo administrador. Para eso hago clic derecho y abro como administrador. Y ahora vas a seguir todas las instrucciones que te aparecen en pantalla para instalar la aplicación. Aceptás los términos y condiciones. Le das todo para adelante. Todo lo estándar. No tenés que elegir nada raro en lo absoluto. Y esperás que el programa instale. Como podés ver es un proceso bastante rápido. Es lo mismo para todos los modelos. ID 14, ID 4, ID 22, ID 44. Todo igual. Una vez que terminó le das siguiente o next. Y termina de instalar. Cerrás el instalador. Te dice que para completar la instalación tenés que desconectar y volver a conectar el dispositivo. Como yo ya te dije no tiene que estar conectado. Así que no le prestes atención a esto. Salís del instalador. Y ahora sí, una vez que terminaste con este proceso vas a conectar la interfaz a tu computadora. En primer lugar vas a conectar la fuente de alimentación incluida si tu interfaz la trae. Y en segundo lugar también vas a conectar el cable USB incluido con la interfaz. Primero al modelo de interfaz ID que tengas. Y luego a un puerto USB disponible en tu PC. Apenas conectas ves que Windows empieza a configurar la interfaz. Y eso la debería dejar andando por completo. Lo que vas a hacer ahora es abrir la aplicación ID Mixer. Para eso la vas a buscar en todas las aplicaciones instaladas. Te aparece como primera que es la última que instalaste. La ejecutas. Haces clic en el icono de la aplicación. Y ves que te abre el ID Mixer. Si vos querés ver los canales los podés abrir. Simplemente haces que te muestre los preamplificadores de micrófono. Las entradas ópticas si querés y las tenés instaladas. Podés hacer que te muestre toda la parte del DO. Todo lo que necesites te lo va a mostrar. Recordá que esto se enciende con el volumen en cero. Así que si querés escuchar audio. Obviamente tenés que subir el volumen. Tanto de los monitores como de los auriculares. Si no tenés el audio. Es decir subiste volumen y no lo escuchaste. Recordá ir a preferencias de sistema. Audio en Windows. Y fijarte que esté seleccionada la ID 14. O el modelo de ID que vos tengas. Como entrada y salida de audio en Windows. Para eso lo que haces. Es vas acá al icono de Windows. Te venís a Settings. Que lo vas a encontrar obviamente por la S. Una vez que estás en Settings vas a Sistema. Que es donde tenés audio obviamente. Vas a Audio. Y en Audio te va a mostrar el dispositivo de entrada y salida. Acá tenés que el Output que ya está seleccionado como la ID 14. Y que la entrada está seleccionada la ID 14. Eso quiere decir que está funcionando todo perfectamente. Esperamos que este video te haya resultado de utilidad. No dejes de darnos un me gusta. Recordá suscribirte a todas nuestras redes sociales. Especialmente YouTube. Haciendo clic en nuestro logo. Ahí te lo indica la flecha roja. También recordá compartir este material en todas tus redes sociales. Y nos vemos muy pronto en el próximo video.